TARDES DEL SON 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 El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para controlar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para controlar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Su director, Ronald Angulo, el director de Tiempo Son seis niñas muy hermosas, un caballero Miren que hoy nos acompañan aquí De hecho, miren, la niña está extrovertida y ando vuelta Dice, estoy saliendo a televisión Es la más chiquitica, tiene cinco años, Isabelita Ahorita vamos a hablar con ella Bueno, y Ronald Angulo, vamos a darle un aplauso a Ronald Angulo Un aplauso al director de Tiempo Venga para acá, mi querido Ronald Aste, por acá, por favor, mi querido Ronald Bienvenido Bienvenido Buena energía, hombre, Ronald, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios y gracias a ustedes por esta invitación Para que conozcan el talento de los niños de la Fundación Tiempo No, pues estamos maravillados, Ronald Porque son niños con una vocación, con un talento extraordinario ¿A qué sectores de la capital pertenecen estos niños? Sí, nuestra fundación hace presencia en diferentes barrios populares Como Siloe, Sucre, El Calvario, Comuneros, Alfonso Unilla Aragón, Rodeo y Petecuy Imagínate Bueno, Ronald se fue al exterior y cuando llega dice Yo quiero conformar una fundación, crear una fundación Mi sueño lo voy a hacer Llegó a Cali y así, así va Sí, así es Porque yo durante muchos años he sido representante de orquestas internacionales Cubanas Yo fui representante de la Dandén de Cuba De Michael Blanco, de Pedro Calvo, vocalista de la Bambán De Mayito, también vocalista de la Bambán de Cuba Y me fui, hice un viaje y en ese viaje Yo bueno, tanto que he trabajado por los músicos cubanos Que estoy muy agradecido con ellos Les envío un saludo fraternal Pero me dije, oye, tengo que regresar a Colombia Y hacer un trabajo por los niños de barrios populares Descubrir ese talento que hay en los barrios populares Y potencializarlo al mundo Ahí va la pregunta, Ronald ¿Qué te hizo, digamos, reaccionar y decir Vamos a trabajar, vamos a apoyar a los niños A estos jóvenes, a estas nuevas figuras Que van naciendo para potencializar esos talentos? ¿Qué fue lo que disparó en ti esa chispa? Sí, bueno, el saber de que se hizo un trabajo importante y positivo Con los músicos cubanos Eso lo mezclé de donde vengo yo De los barrios populares Yo soy del barrio San Carlos, de la Comuna 11 Y vengo de una familia muy amorosa Pero de los barrios populares Entonces yo dije De esta manera le he ayudado a los músicos cubanos Soy yo de un barrio popular Entonces mezclémonos Ese buen trabajo positivo que hemos hecho con los cubanos Mezclémoslo ahora con los niños de los barrios populares Claro, con los niños Niños que han tenido pocas oportunidades De conocer estos espacios musicales gratuitos Porque nuestras clases son totalmente gratis No le pedimos un peso ni a los padres Nadie más Así tiene que ser además Excelente cuando se ayuda Pues con una vocación de servicio Obviamente incondicional, Moni Bueno, Ronald Yo te pregunto ¿Cómo es trabajar día a día con niños? Porque has trabajado con grandes orquestas Pero son adultos Con niños es muy diferente ¿Cómo es? Es diferente Pero cuando llega uno a la casa Es gratificante Ahí uno llega Abre la puerta a la casa Y empieza Empieza a recordar Ay, me acuerdo cuando Charon hizo esto Isabela estaba inquieta Los niños hicieron este tono Hicieron esta melodía Y publicamos en las redes sociales Y todo el mundo empieza a comentar Entonces después de ese trabajo Uno llega es Renovado Renovado Con esa felicidad Entonces uno se acuesta feliz Contento y al otro día A madrugar Por estos niños Para mostrarlos al mundo Porque tienen gran talento ¿Tú tienes hijos o no? No tengo yo Ah, de razón No, ya tienen todos ¿Cuántos niños son en la Fundación Tiempo? Se los está disfrutando Por adelantado Sí Hay vinculados 103 niños En la Fundación Tiempo Bastantes Con clases Con clases totalmente gratis Iniciamos nosotros en el barrio Sucre Y convoqué Varios amigos míos Músicos Y les dije Hagamos este proyecto Vamos para allá Tenemos clases gratuitas Y las primeras clases empezaron en la calle Donde muchas personas a veces no quieren pasar Porque hay habitantes de calle Y nosotros decimos No, vamos para allá Que nosotros vamos con el corazón A cumplirle el sueño musical a los niños ¿Cuánto tiempo ya llevas trabajando con estos niños, Ronald? Sí, ya año y medio en la Fundación Año y medio en la Fundación Imagínate, imagínate que hermoso Los ensayos son todos los días ¿A qué horas? ¿Cómo es? Sí, los ensayos son martes, miércoles, viernes y sábado Después de las 2 de la tarde O sea, ellos terminan su escuela Y salen a ensayar a la Fundación Tiempo Bueno, hay mucho que hablar, Ronald De la Fundación y esta bonita causa Que tú estás obviamente impulsando Y que nosotros la visibilizamos aquí En las tardes del sol con todo el corazón Pero queremos más música Más voces de los niños ¿Con qué canciones vamos a ir ahora, Ronald? Sí, bueno, seguimos con una canción Aleluya Deportada por Marisol, Sharon Y nuestro caballero aquí, Samuel Nuestro caballero Samuelito Entonces démosle un fuerte aplauso Al grupo Tiempo De la Fundación Tiempo Hoy aquí en las tardes del sol Adelante con la canción A la otra casa regresó Un niño enfermo seguro Y hoy ya no hay más sombras Que te curar Desamparado se salvó por causa de una buena acción, hoy nadie lo repudia, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que la guerra pronto se acabará, en el mundo al fin reinará la paz, no habrá miseria alguna, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 niños espectaculares con unas increíbles voces que nos están acompañando hoy en Tardes del Sol llenan de emoción uno se llena de emoción este talento, sí, como lo diría ella definitivamente pero es un talento lindísimo que queremos visibilizar aquí en Tardes del Sol, así que no se vayan a perder nuestro programa, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa Moni, porque hay mucho más en Tardes del Sol, también desde Buga, también viene un coro bellísimo con una fundación de un coro extraordinario también que se llama Por un Sueño Fundación por un Sueño y la Vida de Jaime José, así que ya vamos a estar con ellos también 1 y 56, hacemos una pequeña pausa pero en instantes regresamos Este año te invitamos nuevamente a unirte a nuestra campaña social Pinta una escuelita con el equipo de las Tardes del Sol envíanos las fotos y postula la escuelita que consideres al correo pintaunaescuela arroba gmail.com Tardes del Sol felices haciendo labor social con el apoyo de recubrimientos arquitectónicos Ospina Monroy Seguimos a través de Tardes del Sol hablando sobre salud ahora hay noticias muy importantes de salud y en este momento le quiero decir a las señoras con Benavarice a los caballeros con Benavarice o a las señoritas que tienen Benavarice que hay solución la asociación José Celestino Mutis cuenta con un equipo de médicos especialistas en medicina alternativa egresados de las mejores universidades del país habilitados ante la Secretaría Departamental de Salud que están realizando este procedimiento que vemos ahí en pantalla se aplica una sustancia natural al interior de la Benavarice y la Benavarice va a desaparecer este procedimiento permite eliminar la Benavarice y evitar todas las complicaciones y lo mejor si usted me llama ya a los teléfonos que aparecen ahí en pantalla al 524-2511 o al 668-79-79 de la asociación José Celestino Mutis primeras 33 llamadas que logremos recibir van a tener la promoción del día 5 centímetros de la sustancia para la Benavarice por tan solo 80 mil pesitos recordemos que la Benavarice se puede ulcerar se puede reventar puede originar una flevitis una tromboflevitis puede llevar a una amputación de las extremidades inferiores puede llevar hasta la muerte porque como la Benavarice se origina por la mala circulación puede crearse un coagulito de sangre crear una trombosis venosa profunda ese coagulito de sangre puede emigrar ir al pulmón crear un tromboembolismo pulmonar y a veces hasta la muerte al paciente entonces la Benavarice no es solo un tema de estética es verdad que una persona con Benavarice disminuye la autoestima se siente mal le da pena ir a una piscina colocarse una falda un chorro una pantaloneta pero esto va más allá la Benavarice es una enfermedad y como tal la estamos tratando en la asociación José Celestino Mutis si usted señora caballero señorita tiene Benavarice va a aprovechar 33 primeras llamadas que logremos recibir estamos de aniversario por eso los primeros 33 pacientes que llamen ya a los teléfonos que aparecen ahí en pantalla 524-2511 o 668-79-79 aquí en Cali ahí también aparecía el teléfono de Tuluá y Palmira van a llamar ya van a pedir su cita de valoración a la asociación José Celestino Mutis y vamos a aprovechar la promoción del día 33 primeras llamadas van a tener la promoción 5 centímetros de la sustancia por tan solo 80 mil pesitos elimine la Benavarice sin cirugía sin incapacidad sin hospitalización y sin anestesia llame 668-79-79 o 524-2511 y adiós a la Benavarice estás viendo Tardes del Sol se nos creció el gordo de tu lotería de Bogotá ahora con 12 mil millones en premios gordos haciendo más millonarios única en Colombia con 10 premios gordos un gran premio mayor de 8 mil millones un mega gordo de mil millones tres super gordos de 500 millones y cinco sueldazos de 300 millones juégatela por Bogotá y cómprala también en loteríadebogotá.com el lado super salud en nuestra bella Colombia estamos hechos de trabajo de sueño y de esperanza la dulce miel de la caña nos da energía y mucho sabor por eso somos alegres somos paz y somos tradición estamos hechos de panela panela y sabor panela y sabor estamos hechos de panela campaña de fe de panela y fondo de fomento panelero se acerca el concierto más irreverente del año residente en calia sábado 24 de noviembre diamante de softball compra ya tus boletas y no dejes que te lo cuente info y boletas en colboletos.com 661 6 61 11 11 11 si su problema es estético y su principal causa es la vena varice le tenemos la solución la fleboesclerosis sin cirugía sin incapacidad eliminamos la vena varice en poco tiempo llame ya al 524 25 11 En el Valle pensamos en todos, por eso cambiamos y progresamos para llegarte al corazón. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate. En Vartec Centro Auditivo somos especialistas en tratamiento para pacientes con pérdida auditiva. Realizamos mantenimiento y reparación de audífonos en todas las marcas. Aprovechen nuestras super promociones. Por la compra de un audífono, el segundo a mitad de precio. Promoción en blister de baterías. Pague dos, lleve tres. Audiometría gratis primer sábado de cada mes. Cita previa. Centro Comercial Holguín Stray Center. Local 212. PBX 513-1582. Citas 314-657-1082. Los viajes de Barule. El viernes 26 de octubre a las 9 y 15 y 11 y 15 de la noche por la franja afro de Telepacífico. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Oh, 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 oh. Mi pido es siempre tan predecible. Ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre corazón, de los doce y siempre fuiste el más peor. Toma todo lo que quieras, pero me quieras, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre, corre, como siempre, no mires atrás, lo he dicho ya, la verdad no te voy a dar. ¡Oh! Y brindó de siempre, no prensa, sí, ya, 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 ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón, de los doce y siempre fuiste el más peor. Toma todo lo que quieras, pero vente ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre, corre, como siempre, no mires atrás, lo has hecho ya y la verdad me da igual. Y la verdad me da igual. ¡Bravo! ¡Bellísimo! 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 Hablando de la Fundación Team Pop, ¿por qué te dio por ponerle Team Pop como nombre a la Fundación? Bueno, Team Pop es una canción de la Bambán de Cuba, compuesta por el señor Juan Formel. Yo tengo una empresa de eventos que se llama así, Eventos Team Pop. Entonces, tomé el nombre. Lo fusionaste. Vamos a hacer imagen corporativa y te fuiste con ese mismo nombre. Sí, hace eso. Pero está bonito, claro, muy lindo. Sí, es una canción de la Bambán de Cuba. Muy bien. Bueno, Ronald, hablemos entonces un poco de los niños, de los roles. ¿Cómo hacen el día a día cuando están ensayando? Sí, bueno, la emoción de los niños es muy divertida, muy alegre, muy espontánea. Y ese día a día, pues ellos terminan sus clases normales del colegio. A veces nosotros retrasamos un poquito porque los profesores tienen sus diligencias que hacer y llegamos un poco tarde, cinco o diez minutos. Pero ya todos los niños están ahí esperándonos. Están listos. Contentos y aprenden rápido las canciones. Los chicos que están en piano llegan y practican. Los de guitarra toman sus guitarras y van practicando mientras nosotros llegamos. ¿Cuántos profesores son? Sí, en ese momento son cuatro profesores. Cuatro profesores quedan. ¿Guitarra? Guitarra, piano, técnica vocal y percusión. Y percusión. ¿Y si han vinculado, Ronald? ¿Te han llamado? ¿Yo quiero pertenecer? ¿Yo quiero ayudar a la Fundación Team Pop? ¿O cómo ha sido? ¿Cómo es los profesores? ¿Cómo han llegado? Listo. Bueno, los profesores, hay varios que son amigos míos que yo los he vinculado. Un saludo para todos ellos, los que están en la casa. Mencionémoslo a propósito. Claro. El profesor de piano. Alexis Salazar. Alexis Salazar. Saludito para él. Sí. De guitarra y técnica vocal. Guillermo Gaviria. Guillermo Gaviria. Guillermo Gaviria, que hoy nos acompaña también. También de técnica vocal. El profesor Jimmy, que ahora está a Jamondí terminando ciertas actividades. Y está viendo el programa en este momento también. Entonces, para él nuestro saludo. Sí. Y el profesor Canelo en percusión. Ajá. Bueno. Y Ronald Angulo, que es el director. El director y creador y fundador. Que lleva la batuta de toda esta fundación tan hermosa. Bueno, y los niños, hablemos uno por uno. A ver, la más chiquitica del grupo, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? Isabelita. Isabela, cinco años. Isabelita, tiene cinco años. Isabelita, ven. Quédate ahí, Isabelita. Quédate ahí, quédate ahí. Ahorita te hablamos. Quédate ahí, que la estamos enfocando. Quédate ahí. Aquí, aquí, aquí. Eso, por allí. Allí. Isabelita. Entonces, Isabelita tiene cinco años. Isabelita le gusta cantar. Sí. Bueno. Sí, los niños más pequeños, las clases de niños de cinco, seis, siete años, son para corales. Ajá. Bueno, voy a pasarle el micrófono a Moni para que pueda hablar con ellos dos preguntitas aquí. Isabelita, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Hace cuánto estás en la fundación? Pues... ¿Hace mucho tiempo? Sí, hace mucho tiempo. ¿Y te encanta cantar? Sí. ¿Y quién te apoya? ¿Tu mamá, tu papá? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Y qué es lo que más te gusta cantar? Eh... Pues... Es que me gusta... Es que me gusta cantar porque... Porque es que me gusta porque mi papá me quiere mucho. Ay, bueno, Isabelita. Qué linda, Isabelita. Y por acá tenemos un artista, Mauro. Una cantante. Sigamos hablando con ella, Moni. Sigamos allá tú, allá con ella. Bueno. ¿Cuál es tu nombre? Eh... Me llamo Sharon Nicole. Sharon Nicole. Me encanta como cantas. Cantas con un sentimiento único. Y me estabas contando ahorita que tú quieres ser cantante y que ya tienes nombre artístico. Contémosle a los televidentes, ¿cuál es tu nombre artístico? Eh... Mi nombre artístico es Kitty Galor. Pero Kitty Galor ya es cantante. ¿Qué es lo que más te gusta cantar? ¿Qué género? Pues... La verdad, a mí me gustan mucho las canciones populares, pero a mí me sale mejor La Ranchera. ¿Y qué es lo que más te gusta cuando llegas a la Fundación Team Pop? Lo que más me gusta es cantar. Cantar y hacer amigos. Muy bien, Moni. Y hacer amigos. Has hecho muchos amigos acá en la Fundación, me imagino. ¿Sí? Bueno, un aplauso para estos hermosos niños, Mauro, que nos han venido a acompañar el día de hoy. Bueno, está también. A ver, tenemos un chico que también pasa del micrófono a Samuelito. Samuelito, ¿cómo estás, Samuel? Muy bien. Pero acá, mirando hacia allá, hacia allá. No agachemos tanto la cabeza. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, Samuelito, ¿qué es lo que más te gusta de la Fundación, pues aparte, obviamente, de cantar? Que ayuda a niños de barrios populares como Siloé, Sucre y Petecuí. ¿Y tú de qué barrio eres? De Arbolea Campestre, Candelaria. ¿Y hace cuánto estás en la Fundación? Hace diez meses. ¿Y quién te apoya? Mi mamá, mi mamá y mi hermanita. ¿Y te gusta cantar desde los cuantos añitos? Desde hace varios tiempos, como desde los cinco. Ah, bueno, Samuelito, gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Buena señora. Bueno, a ver, y aquí tenemos, permíteme, Moni, ¿cómo te llamas? Isabela. Isabela, ¿cuántos años tiene? Diez. ¿Y en la Fundación cuánto lleva? No hace mucho tiempo, ¿no? No hace mucho tiempo, ¿no, Isabelita? ¿Antes había estado en televisión o no, Isabelita? No. ¿No? Bueno, primera vez, entonces, vas a decir, estuve en Tardes del Sol. Gracias, Isabelita. Por aquí tenemos a... Marisol Valencia. Marisol, ¿cuántos añitos? Once. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, Marisol? Cantar. ¿Cantar? ¿Vienes de familia de cantantes o no? Sí. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Quién es? Mi tío Fabián. Ah, y Fabián, ¿qué canta? Música, pues, a él le gusta mucho la música en inglés. ¡Uh, música en inglés! ¡Qué bien! Entonces, tú dijiste, yo también quiero cantar. Sí. ¿Y tus padres te apoyan? Eh, solo a mi abuela y mi mamá. Tu abuelita y tu mami. Bueno, pues, saludos para ellos. Y, finalmente, aquí tenemos a... Elen Samaro, que era eterna. Elen. Elen, ¿cuántos años? Catorce. ¿Qué es lo que más te gusta cantar, Elen? Eh, no sé. ¿No sabe? De todo. Diga, de todo. Me gusta. Me gusta cantar. Y entonces, ¿por qué estás en la fundación? A ver. Pues, porque me gusta mucho cantar. Te gusta mucho cantar, Elen. Bueno. Y, por aquí, nos falta esta preciosa. Miren, esta preciosa, ¿qué te llama? Lisette Valencia Castillo. Lisette Valencia Castillo. ¿Habías estado antes en televisión, Lisette? No, nunca. ¿No? ¿Pero había visto Tardes del Sol? ¿Sí? ¿Y dijiste, algún día voy a estar ahí? No. Ella decía, no, ¿yo qué voy a estar en Tardes del Sol? Pues, bueno, felicitaciones, cantas hermoso. Gracias. Saluda a papá y mami que te están viendo. Solo mamá. Ah, bueno, saluda a mamá, entonces, que te está viendo. A ver. Un saludito para mamá. ¿Cómo se llama ella? Geraldine. Dígale, mamá Geraldine, aquí estoy en Tardes del Sol. Dígale. Mamá Geraldine, aquí estoy en Tardes del Sol. ¡Aplausos! Bueno, un aplauso para todos los niños que nos están acompañando hoy. Ok, nos vamos. Vamos a seguir cantando, entonces, ¿les parece? Y nos vamos con música ya de Navidad. Ahora sí entremos a la hermosa Navidad. Mi querido profesor Ronald, entonces, ¿con qué nos vamos con los chicos aquí? Sí, nos vamos con una canción que es Ven a Cantar. Ya estamos en octubre, 25 de octubre. Ya. Viene Navidad, viene diciembre, viene la Feria de Cali. Exacto. Entonces, hay que disfrutar, hay que disfrutar y llenarnos de amor y regocijo en esta bella época del año. Bueno, entonces tome posiciones ya, mi querido profesor, para que los dirija a los niños. Y preparados niños, tome posiciones. En posición que vamos a cantar. Este es un villancico. Este es un villancico muy hermoso. Muy tradicional, además. En las voces de ellos, Mauro, se escucha tres veces más lindo. Nos adentra, nos adentra la hermosa Navidad. Claro que sí. Aquí está Team Pop, el aplauso para ellos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!